Este martes destapamos lo que hizo con el galán de telenovelas y el hijo de Pedro Ferris Esta semana te contamos en nuestra edición impresa que Pedro Ferris y Har y Fernando Carrillo tuvieron trío con una chica Trams que en realidad se trataba de Renata Altamirano, pues una amiga de ella nos lo contó y relató cómo fue su encuentro. Decías que a Renata también le pagó otro actor por sus servicios, ¿sabes de quién se trata? Hace unos meses, Pedro la invitó unos días a Cancún y con él iba Fernando Carrillo, mi amiga no lo podía creer, estaba muy emocionada, sobre todo porque hizo un trío con ellos y se la pasaron muy bien. Dijo que a Fernando también le gusta dar y recibir. Fernando es considerado como uno de los más galanes del medio y siempre se ha manejado como todo un macho, pues sí, sin embargo cayó en los encantos de Renata. Ella dice que es una gran semental en la cama y aunque finge ser muy macho, le gusta de todo, que le dijo que ha tenido sexo con todas las mujeres que ha podido, pero que ahora quiere probar otras cosas y que le llamaba la atención que tiene pene. Sin embargo, esta chica Trump es una famosa influencer, cuyo nombre era Jaime Sahid Altamirano Lara, originaria de la Ciudad de México y se dedica a hacer videos en YouTube. Asimismo, en su cuenta de Instagram, Renata se dedica a compartir su fabulosa vida, su día a día y lujos con los que vive, ya que publica sus pertenencias favoritas, entre ellas sus bolsas y tenis de marca. Aunque medios de comunicación destacan que en Twitter promueve sus servicios sexuales, pero sus fans no dejan de resaltar lo guapa que luce en todas sus fotos.